Hola que tal super dibujante y bienvenido al mejor canal para aprender a dibujar El día de hoy vamos a dibujar un koala con aspecto realista a lápiz Así que alista tus materiales y empezamos Vas a tomar tu lápiz y vas a empezar dibujando un círculo en la parte superior de tu hoja de papel Este círculo va a ser la cabeza de nuestro koala Entonces no lo dibujes tan grande porque necesitamos espacio para dibujar el cuerpo El círculo no tiene que ser totalmente perfecto pero si deseas perfección Puedes utilizar un compás o algo redondo, un objeto redondo para darle la forma circular Te recomiendo que utilices un lápiz H para el boceto Ahora vamos a dibujar un óvalo alargado debajo del círculo que ya hemos dibujado Este óvalo va a ser un poco gordito ya que va a ser el cuerpo de nuestro koala Entonces como va a ser gordito quiere decir que va a ser muy muy peludo Más adelante cuando agreguemos los detalles del pelaje Tómate tu tiempo hasta que te quede como te gusta Te recomiendo que tengas a la mano una goma de borrar Para ir corrigiendo digamos todas las imperfecciones que vayas cometiendo Así como te has dado cuenta yo lo estoy utilizando Es una gran herramienta para dibujar Ahora vamos a trazar una línea un poco en diagonal Es prácticamente vertical pero la estoy dibujando un poco en diagonal hacia la derecha Para hacer el koala un poco inclinado Realmente no se nota este detalle pero dibujalo un poco en diagonal Y como me di cuenta la parte inferior de mi óvalo en el costado izquierdo Quedó un poco más gordita que el lado derecho He borrado y he corregido Ahora voy a trazar una línea horizontal pero también ligeramente diagonal En el círculo de la cabeza Esto es para determinar la posición de la nariz y los ojos Y como te das cuenta va a estar de frente en la cara Ahora voy a dibujar esta línea dividiendo el cuerpo en dos Ya que me van a servir como punto de partida para dibujar la pierna El cuerpo va a estar de perfil Pero la cabeza va a estar de frente hacia nosotros En este momento estamos dibujando la silueta de las orejas Por el momento no te preocupes por el pelaje ni por los detalles Ya que como te venía explicando Estamos haciendo el boceto y realmente es algo muy sencillo Pausa el video cuando sea necesario para que puedas dibujar a tu propio ritmo Asimismo si lo deseas puedes ir adelantando el video Conforme vayas dibujando a las partes que más te interese Como te das cuenta una vez dibujadas las dos orejas Fíjate que son del mismo tamaño Estoy trazando unas líneas Una en la parte superior del cuerpo Y otra en la parte inferior La de la parte superior es una línea horizontal Y la de la parte inferior tiene dos secciones Esto es para dibujar las patas Más adelante solo estoy dibujando como el esqueleto En donde van a ir ubicadas las patas de nuestro koala Esta parte es muy importante Ahora vamos a fijarnos en los ojos Los ojos son realmente pequeños Y empieza dibujando dos círculos Uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo La distancia del centro de la línea vertical al ojo derecho Es la misma distancia del centro al ojo izquierdo Para que lo tengas en cuenta Las pupilas de los koalas Son un poco verticales Casi como la de los gatos Pero no tan pronunciadas O no tan puntiagudas en los bordes Para que lo tengas en cuenta Asimismo te recomiendo Que agregues un pequeño círculo En la parte superior Que no vas a colorear Este va a ser un pequeño brillo Pero como estamos dibujando el cuerpo completo Por supuesto los ojos son pequeños Y es un poco difícil dibujar esta luz Ya que los ojos van a ser un poco pequeñitos Pero no te preocupes Si quieres solo dibujar la cabeza Entonces hazla más grande Y que cubra todo el espacio de tu hoja de papel Este dibujo no va a ser tan perfecto Como si se tratara de una fotografía Quiero que en este dibujo Te esfuerces y lo dibujes mejor que yo Pero trate de agregar detalles únicos Por ejemplo el pelaje puede ser un poco más esponjado O menos esponjado Puedes hacer el koala un poco más gordito O los ojos un poquito más grandes Si dibujas los ojos un poco más grandes El koala va a parecer como si fuera más joven Pero entonces el cuerpo tienes que dibujarlo más pequeño Para que tenga como ese aspecto Como si fuera un bebé Ahora vamos a dibujar la nariz Esto es muy característico como lo sabes Ya después de haber dibujado los ojos La nariz simplemente va a ser como un rectángulo un poco alargado Y en la parte superior dibujamos un poco la textura del pelaje Con simples líneas Y en la parte inferior de la nariz Dibujamos las fosas nasales como dos curvas Que van hacia el centro Muy bien Más adelante vamos a colorear la nariz Que por supuesto es prácticamente de color negro Esto es muy característico de los koalas Debajo de la nariz vamos a dibujar lo que sería la boquita Entonces dibujamos una línea horizontal por debajo de la nariz Que tiene un poco una forma curveada No es totalmente una línea recta Y debajo de esta línea horizontal dibujaremos una curvita Como si fuera una boca abierta Pero realmente no está abierta Es como el mentón Para que lo tengas en cuenta Es como si dibujáramos el mentón Muy muy redondito Y alrededor del mentón dibujamos líneas Para simular el pelaje Voy a retenir un poco digamos la orejita Y algunos detalles Pero ya podemos empezar a darle forma A lo que serían los brazos Y la pierna Ya que por supuesto no son así de delgados Como lo hemos dibujado Alrededor de la línea superior Vamos a dibujar dos líneas Y esto ya le está dando volumen a lo que sería el brazo La línea superior la voy a borrar Y voy a dibujarla un poco más hacia abajo Exactamente Y por debajo de la cabeza está el hombro Para que lo tengas en cuenta Entonces voy a borrar esa línea que he dibujado al principio Que no me gustó tanto Por eso es muy importante tener a mano el borrador La goma de borrar es supremamente importante Si te ha gustado el resultado Y si te ha gustado este video Dale like Y suscríbete si es la primera vez que ves uno de los videos de El Dibujante Y sobre todo suscríbete y activa la campanita de notificaciones Recuerda por el momento solo es el boceto No te preocupes por el pelaje Ahora vamos a dibujar lo que es la pierna La pierna vamos a dibujarla como en esta posición de cunclillas Ya que va a estar agarrado a un tronco Más adelante vamos a dibujar este tronco Y fíjate muy bien Que en la intersección de las dos líneas del principio Aquí dibujamos una curvita lo que sería el pie Muy bien Esta pierna es bien gordita ¿Por qué? Pues porque el koala es muy gordito Y ya podemos dibujar un poco lo que serían los dedos de esta pata De la pata inferior La de la superior Ya más adelante vamos a dibujar los dedos No te preocupes En la parte superior alcanzaremos a dibujar 5 dedos Fíjate que ahora estoy aplanando el vientre como en diagonal Esto va a ser porque ahí va a estar el árbol Y desde la parte izquierda de la cabeza por debajo de la oreja Conecto con una línea el cuerpo Lo mismo en la parte derecha Ya con esto nuestra cabeza y nuestro cuerpo están unidos Ahora vamos a dibujar los 5 dedos que te había dicho Primero 2 dedos Que van a estar un poco juntos Y luego los otros 3 dedos Que van a estar separados de los 2 primeros Pero estos 3 dedos también van a estar juntos entre sí Perfecto Esta parte como te decía solo es el boceto Entonces no hay ningún problema Si por el momento no se ve muy realista Ya que el realismo lo daremos más adelante con el zombeado Ahora desde la parte del vientre que había aplanado Voy a proyectar esa línea diagonal Para que se convierta en todo el tronco Si te das cuenta Y ahora por el costado derecho dibujo otra línea un poco paralela Pero en la parte inferior un poco más separada Para hacer que el tronco sea un poco más grueso Y por debajo de la colita Voy a dibujar una rama que sale de este tronco Sobre la cual está sentada nuestro koala Perfecto Muy bien Si te das cuenta que ya toda la parte estructural del boceto Está totalmente terminada Por poco se me cae el dibujo Pero no te preocupes Sigamos dibujando Con la goma de borrar elimino Digamos Esta La intersección del tronco con la rama Y ya prácticamente tendremos terminado nuestro boceto Nos falta dibujar como el bracito Esta línea horizontal Que es el brazo que está por el otro lado Perfecto Ahora voy a adelantar un poco la velocidad de la cámara Porque el proceso de sombreado que vamos a hacer a continuación Es un poco demorado y no quiero que te aburras El primer paso es borrar el exceso de lápiz Vas a borrar todas las líneas guías Las figuras geométricas básicas Prácticamente borras todo el dibujo Pero Presta atención Y deja la silueta dibujada No lo borras por completo Porque ese boceto es tu guía Ahora he cambiado de lápiz Y estoy utilizando un lápiz 5B Porque es un lápiz más oscuro para hacer el sombreado Como te das cuenta Ya estoy sombreando la nariz Y los ojos Y la boquita Y ya empiezo a dar el detalle del pelaje El pelaje Es muy sencillo Vas a dibujar como líneas un poco desordenadas Y un poco puntiagudas Como si fueran mechones Cuando dibujes el pelaje Piensa en mechones Más que en pelitos individuales Fíjate Que en el contorno de la silueta Estoy dibujando como estos menchones Son como líneas irregulares Muy bien Para darle esa textura de pelaje Pero cuando hago un sombreado Más general Tomo el lápiz desde la parte superior Al tomarlo desde la parte superior Puedo hacer un sombreado más suave Como en este momento Este sombreado me permite Colorear con el lápiz Sobre mi hoja de papel De una manera más sencilla Más rápida Y mucho más cómoda Es un truco Que te dejo Para que lo apliques En tus dibujos Y me muestres el resultado Me puedes enviar tus dibujos Por Instagram Ya que es una red social Que estoy utilizando mucho Porque allí me puedes enviar mensajes Y en los mensajes Me puedes mandar fotos O videos De tus dibujos Entonces me encantaría Si me los envías Y yo te responderé Supremamente rápido Como te das cuenta Pues el objetivo De este dibujo De este video tutorial Es darte la estructura Digamos Del dibujo Del koala Para que tú apliques Ese conocimiento Y puedas darle El aspecto Que tú desees Por el momento Nos estamos enfocando En el rostro Ya que si el rostro Nos queda bonito Ya podemos Ir a lo que sería El cuerpo Primero que todo Vamos a repasar La textura De la silueta Es decir Vamos a repasar La silueta Pero con la textura De pelaje O sea No va a ser La línea Totalmente limpia Totalmente lisa Sino que va a ser Como la línea Arrugadita Porque tiene piquitos Tiene mechones De pelito Para que lo tengas En cuenta Asimismo Aprovecho Y dibujo Correctamente Los dedos Ya los dibujo Mejor proporcionados Y asimismo Puedo repasar Lo que sería El tronco Y las demás Partes del cuerpo Fíjate Como se sombrea Tomando el lápiz Desde la parte superior Pero cuando Agrego la silueta Tomo el lápiz Como si fuera Escribir Lo he repetido Varias veces Pero quiero Que lo memorices Ahora voy a hacer Un sombreado General De la misma tonalidad Sobre el cuerpo De nuestro koala Tomando el lápiz Desde la parte superior Para que el lápiz Este acostado Por eso es importante Que tengas tu lápiz Bien afilado Si no tienes Un lápiz 5B No te preocupes Puedes utilizar El mismo lápiz Que has estado Utilizando Todo el tiempo El lápiz De toda la vida Que utilices En tu escuela En tu universidad En tu trabajo El lápiz Que te encuentras En la calle El lápiz Que te regala La vecina Ese lápiz Ese lápiz Es perfecto Y cualquier hoja de papel Te dejo la lista De materiales En la descripción Y si quieres Materiales un poco Más profesionales También te los dejo En el listado Para que los busques Y los puedas comprar En una papelería De arte O en internet Realmente Los materiales Para dibujar Son muy económicos No son tan costosos Como te pudieras imaginar Como te das cuenta Después de haber dado La primera capa De lápiz Agrego la segunda capa Pero ya No en todo el cuerpo Sino en las zonas Donde quiero oscurecerlo Fíjate Que hay algunas partes Que dejo con más luz Por ejemplo La parte superior del brazo La parte superior De la pierna Ya que estas reciben más luz Y proyectan sombra Por debajo Esto logra El efecto De 3D O el efecto De volumen O sea Es lo que hace Que nuestro dibujo Parezca realista Ya que este tipo De sombreado Realza Digamos Estos aspectos Volumétricos Del dibujo Que muchas veces No son tan fáciles De obtener Pero con la práctica Recuerda Con la práctica Vas a aprender muchísimo Así que Ten tu bitácora De dibujos Que es muy importante Que la tengas A la mano Practiques muchísimo Y después de practicar Puedes ir dibujando Una y otra vez Todos los dibujos De este canal Recuerda que En este canal Ya tenemos Más de 100 videos 100 tutoriales De dibujo Que puedes practicar Son 100 dibujos Que te van a encantar Y por supuesto Te estoy dejando Los enlaces Así que una vez Termines este dibujo Puedes pasar al otro Fíjate Que dentro del tronco Antes de empezar A sombrear He agregado Unas líneas De textura de madera Estas líneas Son muy importantes Además Te van a ayudar Muchísimo Para darle Ese efecto de madera Y pues darle Realismo a tu dibujo Fíjate que La parte del tronco Que está más cerca Al koala La sombreo Con mayor intensidad Ya que esa zona Va a estar Un poco más oscura Y menos iluminada Es un truco Que te dejo Para que lo tengas En cuenta De la misma manera La parte que está Cerca de la colita Del koala La sombreo Con un poco Más de intensidad Eso está muy bien Recuerda el sombreado Con el lápiz Acostado Y por capas Para que no dañes Tu hoja de papel Y el sombreado Sea muy suave Sea correcto Y muy divertido No olvides Firmar tu hoja De papel Y si no tienes Una firma Escribe tu nombre Completo Acompañado De la fecha Con la cual Dibujaste Este dibujo Si te ha gustado Mucho este video Tutorial Suscríbete En el botón Que está apareciendo En tu pantalla En este momento Y si ya lo hiciste Pues activa La campanita De notificaciones Y mira el video Que te estoy sugiriendo En el otro costado En tu pantalla Dale click A ese video Y continúa Aprendiendo Y dibujando No pares De practicar Pero deja tu comentario Espero leer tu comentario Y nos vemos En el próximo Video tutorial De El dibujante Chao chao